Bueno amigos aquí tengo tres casos de caldo loco Hoy en el día internacional del caldo loco les voy a dar un pequeño secreto Primeramente este es un caso de aluminio El aluminio es un metal liviano que sabe conservar la temperatura ya sea fría o caliente Este metal tiene un color gris, gris plateado Este pues es un buen caso pero acá tenemos otro Este caso es de cobre La gente mayor y conocedora del caldo loco dicen que el caldo loco sabe más bueno en el caso de cobre Ya que muchas de las recetas dicen que por ejemplo la cajeta, los dulces se hacen en casos de cobre Por eso dicen que el caldo loco sabe más bueno en casos de cobre Pero mucha gente dice que el caso de cobre después de que se enfría pues el caldo Empieza a soltar un poquito de sarro verdoso Y que no recomiendan mucho que se haga en caso de cobre Pero les digo esto depende de cada persona Según yo pues no hace daño pero dicen que sabe más bueno en caso de cobre No más que tiene ese detalle Y está el caso de acero inoxidable Este pues es también un metal Al acero inoxidable no se le pega el imán Y el acero inoxidable como lo dice su nombre no se oxida Este aunque llueva aunque lo dejan en la intemperie no se oxida Tengo entendido no es como el fierro que se oxida Este caso no guarda la temperatura como el caso de aluminio Según no lo deja tan bueno como el caso de cobre Pero este tiene o sea es menos no tampoco le da eso del sarro Y ya depende de la gente de en que tipo de caso quiera cocinar Ya sea de acero inoxidable de cobre o de aluminio Ya les dije sus pros y contras de cada caso Y ustedes decidirán cual caso es el mejor para hacer el caldo loco Ahí comenten ustedes que caso utilizan De aluminio de cobre o de acero inoxidable Y en que caso está más bueno Y ya